El 62% de casi un millón de mujeres indocumentadas en California forma parte de la fuerza laboral, pero aunque se consideran esenciales para la economía, son las peores remuneradas, según un estudio del Instituto de Políticas de Equidad de Género. Ellas ganan 49 centavos por cada dólar que ganan los hombres blancos. Natalia Vega es una analista del Instituto, cuyo informe detalla la precaria situación económica de las indocumentadas, quienes enfrentan la mayor brecha salarial de género en el Estado. No solamente es por la condición de su estatus migratorio, sino que son ocupaciones que históricamente han sido infravaloradas. No se les ha tomado en cuenta como esencial y tienden a tener bajos salarios. Suelen trabajar en las industrias de limpieza, servicio y agricultura. Al hacer esta investigación, ¿hubo algún hallazgo inesperado o sorprendente? Realmente nos sorprendió que ellas se encuentran peor pagadas que los hombres indocumentados. Según el informe, los hombres ganan 19% más que las mujeres indocumentadas, con un ingreso promedio de 32.600 dólares, mientras que el de las mujeres es de 27.500. Y eso refleja otra realidad. El 21% de las mujeres están por debajo del umbral de la pobreza. Según Vega, la información sirve para recomendar regulaciones que beneficien a las indocumentadas y además... Nos parece un parteaguas para ver el debate migratorio desde otra perspectiva y tomando en cuenta la perspectiva de género. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.